Música Dime o tinto que aturdes mi pena No me dejes tan solo esta noche Acompáñame hasta que me duerma Que me importa si mañana muero Dime o tinto que alivia tristezas No le digas a nadie que sufra Esta pena por una traición Que mi llanto desborda tu copa Si parece que a nadie le importa Mi cariño, mi triste dolor Vino tinto Cada mancha en el mantel Es una pena Una mancha de una triste Borrachera Que quizás mañana al verla Sonreiré Vino tinto Hoy lograste que el sueño Me dominará Me dominará Es por eso Te despido hasta mañana A la misma hora y con La misma pena Dígaselo Solo esta noche Solo esta noche Acompáñame hasta que me duerma Que me importa si mañana muero Vino tinto que alivia tristezas No le digas a nadie que sufra No le digas a nadie que sufra Esta pena por una traición Que quizás mañana Que quizás mañana al verla Que quizás mañana al verla Sonreiré Vino tinto Hoy lograste que el sueño Me dominará Y es por eso Te despido hasta mañana A la misma hora y con La misma pena Vino tinto Cada mancha en el mantén Es una pena Una mancha Una mancha De una tinta Borranjera Que quizás mañana al verla Sonreiré Vino tinto Hoy lograste que el sueño Me dominará Y es por eso Te despido hasta mañana A la misma hora y con La misma pena A la misma hora y con La misma pena La misma pena ¡Gracias!